Poco antes de llegar al pueblo de Roth, Unterritburg, se encuentran las veteranas vides de más de 400 años. Las uvas están maduras en el viñedo Röther-Rossengarten. Es uno de los más antiguos del mundo. Solo hay tres hileras de vides en una superficie de 600 metros cuadrados. El viticultor Stefan Oberhofer invierte mucho tiempo en el viñedo, arrancando malas hierbas y rastrillando. Y todo para que estas cepas de 80 centímetros sigan dando frutos algunos años más. Hay que buscar bien para conseguir una buena cosecha. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño racimo. Es emocionante estar en este viñedo. Tiene 400 años y hoy en día las viñas solo duran entre 20 y 25 años. Es un milagro que todo esto siga vivo. Las 300 vides Tamina están protegidas desde 1968. Se plantaron a principios del siglo XVII. Desde entonces no han dejado de dar uvas. Sobrevivieron a la guerra de los 30 años, a sequías y a la filoxera, gracias a las robustas raíces y tallos. Si te fijas en la vid, te das cuenta de que la corteza y el tallo están rotos y que queda un agujero en el centro. Es increíble que siga dando fruto. Aquí crece el musgo desde hace años y está muy torcida y llena de nudos. Este Taminer es de las cepas antiguas. En una imagen de Vendimia de principios del siglo XIX se puede observar el aspecto que tenía por aquel entonces. El viñedo perteneció durante décadas a la familia Serr. A comienzos de los 70, los Oberhoffa se hicieron cargo de él. El padre del viticultor Arthur Oberhoffa compró la vieja viña hace más de 40 años. Al principio, durante los primeros años, usábamos los caballos para arar y el resto lo hacíamos todo a mano. Era un trabajo muy duro, pero mereció la pena todo el esfuerzo. La cosecha depende del clima y varía de temporada en temporada. Es algo usual en la viticultura. En 2006, por ejemplo, solo dio tres cubos y no se pudo producir vino. En 2009, en cambio, cosecharon nada menos que 400 litros. Esta vez la Vendimia no será tan abundante, pero esperan que al menos dé para unas cuantas botellas. Tras la Vendimia, la viticultora Heidi Oberhoffa invita a un aperitivo, como es tradición. Ahora toca procesar la uva. El vino de las antiguas Gewurztraminer supone menos del 1% de la producción total. Esta peculiar variedad se presenta en botellas de medio litro. Los expertos dicen que este vino tiene un sabor más maduro y menos bouquet que otras Gewurztraminer. Gracias. 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 Gracias.